Y hemos venido a acompañar nosotros una iniciativa de ellos con respaldo total para el tema de reforestación y equipamiento para el cuidado también de los incendios. Hoy es Día Mundial de la Tierra y nosotros estamos comprometidos en una jornada de reforestación total en la capital. Aquí estamos hoy entregando con el gobierno central, aquí nos acompaña también el comisionado presidencial para el tema ambiental y reforestación, Miguel Briceño. Estamos entregando 5.000 arbolitos ya sembrables para que se puedan sembrar en los próximos días y ya arrancarán las lluvias, pues es un buen momento para comenzar la siembra. Estos 5.000 árboles son parte del lote de 90.000 arbolitos que queremos sembrar este año en toda la capital. Una jornada intensa de reforestación en la ciudad y sobre todo en estas zonas de reserva como la zona de la montaña de Tequilapa que la vimos arder hace un par de días atrás. Nos encontramos aquí dando el apoyo total al comité, dando herramientas para el cuidado y también la protección del bosque para evitar los incendios. Todo lo que son medianas y demás, vamos a estar trabajando fuertemente para avanzar con el tema de reforestación. Claro, si te llega a cuidarla, esa es una campaña de responsabilidad social que tenemos que iniciar pronto, ¿verdad?, para poder nosotros generar la conciencia suficiente sobre el tema del cuidado del agua. Hasta una semana podíamos ver en llamas este cerro de Tequilapa y ha aumentado el 300% la cantidad de incendios. Claro, es un tema de conciencia también. No queremos más incendios, para la pandemia de más incendios, buscamos conciencia ciudadana, es reforestar, cuidar nuestras fuentes de agua. Ve usted aquí como este sector que fue incendiado hace días atrás, hoy venimos acá a apoyar el comité de ciudadanos que cuidan el sector. No es un alcalde que va a cambiar la historia, somos todos unidos según las de voluntades cuidando nuestro ambiente. Tenemos que ser cuidadosos con el agua para saber la ministrar y gerenciarla, que nos dure durante todo el verano. ¿Hay suficiente líquido entonces para esperar las aguas de mayo? Sí, tenemos, hay que saber administrar lo que tenemos hoy. La crisis es enorme, las inversiones que vienen son fuertes también, pero hoy nos toca administrar el agua que ya tenemos en los embalses y además cuidar nuestras fuentes que hoy están totalmente destruidas y desprotegidas. ¿Se descarta que se vayan a agudizar los razonamientos, alcalde? Bueno, hay una propuesta técnica, estamos esperando a ver cómo avanzan estos próximos días. Se supone que hoy y mañana son días de lluvia en la capital, así que esperemos un poco para ver si los técnicos determinan ampliar o modificar los horarios. ¿La construcción de las represas cómo va, alcalde? Bueno, vamos a licitarlas. Ya la represa de Río San José está avanzando en un 12% de su construcción y estamos trabajando ya en el proyecto de licitación de la represa de Ríos Iniguares. ¿Se va a declarar como reserva forestal? Es un tema del gobierno central, ya están los documentos avanzados y nosotros nos comprometemos en asesorar legalmente al comité para que tengan ese respaldo de poder declarar esta zona una zona de reserva. Gracias. 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 Gracias.